Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno amigos el día de hoy tendremos un partidazo ya que tendremos el partido de semifinales Entre el equipo del PSG en contra del Manchester City Amigos este partido se jugará en el estadio el parque de los príncipes Y dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Manchester City Los dirigidos por Pep Guardiola Llegan a este partido después de que en los cuartos de final Vencieran por marcador global de 4 a 2 al Borussia Dortmund Llegan bastante motivados amigos y ahora y sacar la ventaja Que les permita llegar bien a la vuelta que se jugara en su cancha Por otra parte amigos tenemos al equipo del PSG Vaya que dieron la sorpresa en octavos de final Así es amigos bien de vencer al equipo de Bayern Múnich al actual campeón de la Champions Terminaron por empatar a 3 pero por la diferencia de goles terminó por pasar el equipo del PSG Y ahora amigos buscarán aprovechar esta buena racha Que les permita llegar con vida a la vuelta que se jugará en cancha del Manchester City Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre PSG y Manchester City Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de ESPN y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con este canal no te preocupes Puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien si tienes Facebook puedes buscarlo en la página oficial de la UEFA Champions League Ahí lo estarán pasando también Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video